Una de las marcas favoritas de nuestras viajeras premium es Basarte, pues ellos producen arte textil que bueno, tú puedes lucir en bolsos, carteras, zapatos y seguramente no te vas a resistir para poder lucir en unas bonitas vacaciones aquí en Chiapas. Está conmigo esta mañana, pues una querida amiga, ella es Gladys, la diseñadora de modas de esta marca y me gustaría mucho preguntarte, ¿cómo empiezas a desarrollar este talento y cómo son tus inicios como diseñadora de modas Gladys? Comenta con nosotros. Hola Karina. Bueno, yo inicié desde los 13 años, empecé en una escuela de diseño. Me gustó mucho el diseño de cómo poder diseñar la ropa, ¿no? Empezando como de los gustos, porque siempre a veces vas a una tienda y no encuentras algo que a ti te gusta. Entonces de ahí inició mi talento para el diseño. Y ya con el pasar de los tiempos, de los años, como que incursioné con el bordado, con el arte que tenemos aquí en México, que es algo muy valioso para todos los mexicanos. Y es lo que empecé a implementar, como a actualizar los modelos, porque teníamos antes como que la ropa artesanal era como no tan bien vista. Entonces nace la necesidad de dar a conocer una artesanía, pero que lo puedas lucir todos los días o que te lo puedas llevar a una fiesta. Algo bien hecho, pero algo bien hecho y de muy buena calidad que lo puedas presumir en eventos especiales o en el diario vivir, porque eso no se presentaba hace como 12 años. Inicié con Basarte, creando las piezas. Inicié haciendo blusas. Luego implementamos guayaberas, porque siempre nos pedían y nos decían que queremos para una fiesta o para una boda. Entonces teníamos para dama, pero no para caballero. Iniciamos a buscar cómo poder incursionar para caballero. Y así fuimos creciendo y hemos implementado muchas líneas, porque tenemos todas las líneas de dama, caballero, calzado, niños, accesorios, hogar. Entonces poco a poco se fue implementando, pero siempre hemos ido rescatando el arte textil de todos los altos de Chiapas, que es lo más bonito que tenemos y muy valioso para mí más que todo. Y me gusta presentar eso, que la gente conozca y se lleve un pedacito de lo que es Chiapas y valore, porque es un trabajo que muchas veces no se valora porque no lo ves como se hace. Entonces nosotros hemos hecho hasta exposiciones para dar a conocer y que la gente concientice y valore todo lo que tenemos acá en los pueblos indígenas de los altos de Chiapas. Oye, Gladys, pues qué bonito escuchar que encuentras tu talento y sobre todo que tienes la gran oportunidad de desarrollarlo. Mira, te cuento algo. Basarte personalmente es una de las marcas que más me gusta. Te voy a enseñar algo. Mira, este tipo de bolsos, como bien lo dices, a mí me gusta lucirlos. No sé, te vas a la playa, algo bien bonito que pone muy en alto a nuestra gente, nuestras raíces y que a donde quiera que vayas puedes ir a un evento de cualquier clase. Siempre te lo van a chulear y te hace sentir como una guapa mexicana muy orgullosa de que lo compraste y que consumes lo bien hecho en México. Así es que pues te felicito mucho, Gladys. Y sé que atrás también hay todo un equipo de mujeres que trabajan y que impregnan en cada diseño su alma. Y pues en verdad que se valora mucho y te agradezco infinitamente que Basarte abra sus puertas para que Chiapas Premium pues puedan también dar a conocer ese gran abanico de moda ocupando pues el arte chiapaneco. Y recuerden viajeros que Basarte está en el centro de San Cristóbal de las Casas. Si tú quieres realizar unas bonitas vacaciones con tu familia o bien consentirte tú solita con algunas amigas, no puedes dejar de visitar Basarte. ¿A través de quién pueden reservar, Gladys? A través de Viajando con Chiapas Premium. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!